¿Qué es el Instituto Nacional del Teatro? 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 Aclaro esto porque para dos espectáculos que son los del día sábado a las 20 horas, que comienza con la actuación de Melisa Escoriza y Sierra Kevin Johansen, como el domingo a las 19 que va a ser la presentación de la conferencia o charla del doctor López Rossetti, ambos eventos son con un alimento no perecedero que se canjea previamente en el Teatro Roma. El resto de las actividades de la feria se realiza en forma libre y gratuita, la entrada es libre, como decía recién. El día viernes comenzamos con la feria a las 10 de la mañana y posteriormente sábado y domingo la feria comienza a las 15 horas, con actividades continuas de presentaciones de libros, talleres, hay muchas asociaciones, organizaciones.